¿Qué es la guerra? Las guerras no están hechas para ganarlas, sino para hacer negocio. La venta de armas y el saqueo de los recursos naturales de los pueblos son la principal causa del hambre y la esclavitud hoy en el mundo. Bajo el concepto de necesidad, los señores que hacen la guerra gastan 3 millones de dólares por minuto en la fabricación de armas y cada minuto mueren 20 niños de hambre en este planeta. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir mirando a un lado, engañados con la idea de que no hay solución? ¿Hasta cuándo vamos a seguir sin comprometernos por la falsa idea de que no nos ocurre a nosotros? Está ocurriendo en nuestra casa, en este planeta que es hogar de todos. Porque creo que no hay guerras necesarias, porque creo en que la tecnología y la medicina deben estar al servicio del bien común, porque creo que los seres humanos podemos evolucionar hacia una sociedad unida en la diversidad. y el respeto por la libertad adhiero a esta marcha mundial por la paz y la no violencia. Uniendo nuestras fuerzas es posible cambiar la historia.